Bueno, le damos un aplauso a Sergio, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bueno, día muy movido y de lindas cosas para conversar y hay mucha expectativa con lo que podamos conversar, con lo que puedas contar y decir. Voy a arrancar porque no hay mucho tiempo y ahí está el cronómetro, aunque nos podemos pasar no más de dos minutos. ¿A quién se mira? ¿A vos o a ellos? Un poquito y un poquito. Un poquito y un poquito. Contame cómo está, voy casi en frío, ¿cómo está la relación entre ellos? ¿A quién te referís? Tratá de explicarlo. ¿Cómo está? En serio, ¿cómo está? Y después también voy a preguntar tu rol ahí, porque se dijo que hace unos días habías desayunado con uno y almorzado con otra, o no recuerdo cómo fue, quiero preguntarte cuál es tu rol real. Pero primero, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque define la vida de muchas empresas que están acá, en el día a día. Contame cómo están. Primero, lo que tienen que tener aquellos que toman decisiones y que lo que esperan de nosotros es certidumbre política, la tranquilidad de que lo que hay es en debate algunos instrumentos respecto del gobierno, pero que nada pone en discusión la coalición de gobierno como coalición. Como cualquier coalición, y en las democracias de coaliciones que cada vez las vemos más a lo largo y a lo ancho del planeta, porque la política se ha transformado en representación de sectores o nichos, aparecen mucho más los debates. Lo tuviste hoy a la mañana en la coalición de oposición, ¿no? Uno llamando al consenso y el otro llamando a lo políticamente incorrecto y al debate duro. ¿Te sorprendió la declaración de Bullrich aquí? No, porque en definitiva esa coalición, que es la coalición de oposición, tiene hoy una disputa de liderazgo y una disputa de programa. Y la coalición de gobierno no tiene disputa de liderazgo porque está en el gobierno, pero tiene disputa de programa. Y eso hay que vivirlo con naturalidad como se vive en otras democracias del mundo. Bueno, ahí arranco. Vos sos garante ahí, vos sos alguien que va, trata, pregunto, ¿te vas a preocupar porque eso se arregle y aparezcan las fotos juntos? ¿O no te parece importante? A mí me parece mucho más importante que logremos los resultados que, digamos, la cuestión estética, ¿no? A mí me parece que hay más una cuestión de garantía de resultados para el ciudadano. Nosotros tenemos para los próximos 15 meses dos responsabilidades, una que tiene que ver con el crecimiento, recién Matías explicaba algo, que tiene que ver con el crecimiento económico de la Argentina. La Argentina va a seguir creciendo porque el contexto internacional aumenta la demanda de mucho de lo que producimos porque la guerra habilita nuevos mercados y porque además tenemos una realidad... O sea, no me lo dejas en un segundo plano, entonces, al... No, yo no lo planteo como una cuestión de segundo plano. Lo que digo es, nuestra mayor responsabilidad es garantizar que el gobierno funcione aún dentro del debate. Y en las coaliciones y en la democracia de coaliciones en el mundo y en la Argentina hay que acostumbrarse a que hay debates, algunos que se resuelven y otros que quedan irresueltos. Ahora te voy al día a día de Argentina, pero te tengo que aprovechar, reitero, muchas empresas muy importantes definiendo su futuro los próximos años en Argentina porque de pronto escuchen alguna cosa que les guste o no les guste de lo que viene. ¿Sos presidenciable vos en el 2023? No. No. Me pasé 20 años de mi vida mirando para adelante y poniéndome objetivos por delante. Lo conté el otro día en una entrevista. Y de alguna manera no me permitía disfrutar lo que hacía. Estaba todo el tiempo pensando en el paso que seguía en mi carrera política. Hoy la verdad es que disfruto de lo que hago sobre todo porque en el mundo de los algoritmos, en la guerra de los algoritmos y la polarización, la valentía, el coraje está en plantear los acuerdos, los consensos. Y creo que el Congreso es un lugar donde tiene que haber búsqueda de consensos, de acuerdos y de política de Estado. Y no se te pasa por la cabeza una... No, 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 no tengo el 23 en la cabeza porque me parece que este año que no es electoral debiera de ser un año en el que toda la dirigencia política, la dirigencia empresaria, la dirigencia sindical, eligiera al menos 10 temas para encarar políticas de Estado. Y me parece que el acento hay que ponerlo ahí porque si no la Argentina sigue perdiendo tiempo y oportunidades. Entonces, en lugar de correr alrededor de candidaturas, debiéramos correr alrededor de políticas de Estado. En lugar de ver quién le grita más fuerte al otro, debiéramos buscar cuáles son los puntos de acuerdo en temas de los que a lo largo de la mañana han hablado acá, como puede ser el desarrollo de la industria hidrocarburífera, como puede ser el desarrollo y el crecimiento de la agroindustria, de la biotecnología, de la nanotecnología... Porque hablamos de que a Argentina le faltan dólares, Alejandro. Voy a ir a algo concreto y entrar ahí con el tema de los dólares. Porque lo dijo Kulfas, pero yo quiero escucharlo de tu boca. Me hago cargo de lo que voy a decir. Vos estás entre las tres personas que manejan los destinos de Argentina hoy. Digo, Alberto, Cristina y vos, a quien le guste, es una interpretación mía y lo puedo hacer como llevando adelante esta nota, interpretarlo de esta manera. Le gusta hacerme la vida complicada. Quiero escucharte de... Para los que viven anoche el programa de Fantino, está buscando el hecho atómico. Bueno, no, es una interpretación, no es un hecho atómico. Algunos podrán decir que no es así. Pero te pregunto, vos, ¿les asegurás a quienes están acá que van a tener dólares para importar este año? Yo creo que una de las responsabilidades del gobierno y de la gestión es garantizar que todos los dólares vinculados a la producción industrial y al crecimiento económico estén garantizados. Esa es una de las tareas. Ahora, lo que hay que tener es la capacidad de ver que tenemos que garantizar los dólares para los que compran máquinas, no para los que importan aviones, no para los que importan aviones, digamos, si hacen el rulito de comprarlo más barato y traerlo a la Argentina, ¿no? Con dólares de la Argentina. Y para comprar insumos, si supone que yo... La clave es insumos y producción industrial para seguir creciendo. O sea, las empresas que tengan que importar insumos y máquinas lo van a tener. Y el régimen de comercio administrado y el régimen de habilitación del Banco Central tienen que estar enfocados en garantizar que tengamos todos los dólares para garantizar el crecimiento, valga la redundancia, y para garantizar los niveles de producción que Argentina tiene. Esta es, creo, complicada. A ver cómo... Porque es una u otra la respuesta. ¿De qué lado estás con el tema tarifas? ¿Del lado de Cristina o del lado de Alberto? Me vino ideal el agua, ¿eh? No. Yo voy a ir un paso previo, porque no es estar de un lado o del otro. Pero yo quiero que pensemos por un instante que la Argentina tiene un régimen de subsidios que funciona como hud robin. ¡Epa! Porque nuestra matriz tributaria no es progresiva, y entonces el que menos cobra es el que más paga en términos, el que más carga tributaria tiene en términos de ingreso. Y en el régimen de gas, por ejemplo, o en el de electricidad, se da una situación que es muy particular, que es que el que más consume, más subsidio en términos netos recibe. Tenemos que tener un régimen de subsidios segmentado, porque si no, somos hud robin. Entonces, es muy importante que hagamos el trabajo de segmentación desde cada una de las áreas de gobierno, inclusive en colaboración entre la Secretaría de Energía, la Administración Federal de Ingresos Públicos, las empresas de servicios públicos. Voy a contar una anécdota, por ahí me cuesta que esta noche no pueda dormir en casa. Pero hay una empresa que es integrante de Amcham, Coca-Cola, que el año pasado le hizo una presentación a AISA por el tema de la tarifa de agua, pero no porque la tarifa era cara, porque en términos de sus costos internacionalmente era demasiado barata. Entonces, resulta que el agua de Fantino en Nordelta es más accesible y más barata que el agua de un vecino de La Matanza, y tiene mayor nivel de subsidio Fantino que un vecino de La Matanza. Ahí estamos haciendo hud robin. Tenemos que, en todo caso, para mejorar la distribución del ingreso en la Argentina, trabajar sobre la base de que invertimos el subsidio en aquellos sectores más vulnerables que más necesitan de la ayuda del Estado. ¿Y las empresas? Bueno, las empresas son, digamos, cada una una realidad distinta. No quiero entrar a jugar ese partido porque algunas hicieron más inversiones, otras menos. Hay tres realidades, generación, transporte y distribución. En algunos casos están integrados verticalmente, como es el caso de AISA, en otros no. Y entonces, a veces el debate se da intrasector, y cuando uno toma partido por uno o por otro, pareciera que está defendiendo a una empresa o a otra. Te pregunto dos o tres cosas más, o cuatro o cinco, porque queda tiempo, y es picado, pero hay que sacarte mucha información, que nos sirva saber para prever, prever para poder. Tiene que ver con la justicia y tiene que ver también con las reglas de juego. ¿Vos estás de acuerdo con esta cantidad de integrantes que tiene la Corte Suprema, o crees que habría que agrandar cantidad de miembros? A mí me parece que hay una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial, que es mucho más profundo. Yo siempre digo que nosotros cada dos años rendimos examen, o cada cuatro. La mayoría de los que están acá todos los años se ponen objetivos y rinden examen frente a sus accionistas. Yo por minuto, tengo minuto a minuto. Vos rendís examen minuto a minuto. Y se da una situación que es que a la justicia se rinde examen una vez para entrar y después no hay como revalidad. Y me parece que tenemos que pensar en algún sistema que examine y que, digamos, premie y castigue, ¿no? Que premie para el ascenso al juez que lo hace bien y que en todo caso castigue al que lo hace mal. Pero ya tenés el Consejo de la Magistratura para eso. ¿Vos estás hablando de Corte Suprema? Bueno, no. ¿Y cómo interpreta aquí? No, estoy hablando de todo el Poder Judicial para que todos los poderes del Estado le rindamos examen a la sociedad. Porque si no termina pasando, que hay algunos que tienen que dar la cara todos los días, ¿Te parecería bien que se los elija, Sergio? Y otros son seres desconocidos. ¿Te parecería bien que se los elija por voto popular? No. Tiene que haber un conocimiento del derecho, tiene que haber, digamos, vos imaginate un juez contencioso por voto popular que tiene que saber de derecho administrativo. No me gustaría entrar a ese nivel de... Pero sí a un esquema de revalida. Porque si no, la policía detiene, los jueces liberan y nadie paga la factura frente a la sociedad. Y tenés situaciones como la de Rosario. Eso te iba a preguntar. 103 muertos por homicidio. ¿Qué postura tenés ahí? ¿Qué crees que habría que hacer con Rosario? Vos fíjate que el caso de Rosario, un caso concreto, el Procurador General de la Nación debiera armar un grupo específico de fiscales, 10 fiscales, empoderarnos, pedirle al Congreso presupuesto extraordinario para tecnología, para investigación criminal y avanzar instalando un grupo de fiscales, un grupo de jueces y fuerzas federales de seguridad para ir a dar la batalla final contra el narcotráfico en Rosario. Para reforzar los fiscales de Rosario. Armar un grupo especial de fiscales. Armar un grupo especial de fiscales. En algún momento Italia... Así como mandar gendarmes, mandar 10 fiscales que se instalen en Rosario. Exactamente, que se instalen en Rosario. ¿Eso es una idea? Sí, es un planteo concreto que además tiene que llevar adelante el Procurador. Porque a veces, digamos, se le reclama la acción o la decisión o el ejercicio a un poder del Estado y le toca a otro poder del Estado. Entonces, tenemos que trabajar de manera coordenada. Déjame tres cortitas. A vos te da... Siempre se le adjetiva a mi ley va con adjetivo, ¿viste? Mi ley como sujeto en la oración después de agregar el adjetivo. Mi ley tal cosa. ¿A vos te da miedo la posibilidad de tener un candidato como mi ley manejando los destinos del país? Yo creo que en democracia las expresiones que están representadas en el voto popular y adentro del Parlamento, o sea, dentro de las reglas de juego, nunca nos tienen que dar miedo. Son parte de un sistema en el que la gente elige, vota y después, digamos, en todo caso, rendís examen de resultados. ¿Después puedo no compartir sus ideas y expresar otras ideas? Siempre te la quise hacer y aprovecho de hacerte la acá en Amcham. ¿Por qué? Tenés todo el derecho del mundo de decirme, no, no quiero entrar ahí porque es una cuestión mía personal y no tengo ganas de ventilar mis sensaciones y mis sentimientos personales. Siempre quise saber si pasó algo que te rompió una relación personal y que nunca más se va a arreglar con Macri. No, yo no tuve una relación personal. Yo tuve una relación política. Cuando arranca un gobierno soy de los que cree que hay que ayudarlo. Soy de los convencidos de que la sociedad eligió y hay que ayudarlo. Sí pasó un hecho que marcó la relación definitivamente. ¿Qué fue? Y lo quiero contar. Contalo. Porque lo conté alguna vez pero lo quiero reiterar. Cuando se vota el blanqueo el presidente de la nación me llama pidiéndome que se incluya un artículo para beneficiar a los familiares de los funcionarios. Cosa de la que mi bloque Felipe Solá Graciela Camaño el Vasco de Mendiguren y yo estábamos en contra. Votamos la ley de blanqueo excluyendo expresamente y está además en los diarios de sesiones a los familiares de los funcionarios. En el momento de la promulgación de esa ley con un decreto cambia el espíritu de la ley y habilita a los familiares de los funcionarios entiendo yo que porque tenía que resolver un problema con su hermano su madre Alemania no sé exactamente cuál era. Pero la verdad es que rompió el principio de confianza que tiene que regir entre gobierno y oposición para llevar adelante acuerdos alrededor de las leyes. Entonces a partir de ahí la relación fue otra. Es simplemente eso. ¿No tiene retorno? No, pero no es un problema de relación personal. Yo no hago cuestiones personales de la política. ¿Sabes por qué te lo pregunto? No, pero hace un minuto me dijiste y me lo tomo y es una definición y ya cierro con esto, Pablo. Es que vos creés que el mundo que viene es el mundo del diálogo. Entonces vos sos una persona importante y en el Parlamento con el representante del PROCAS, Ritondo con el representante ¿Pero con el café de Poderío arreglando las cosas? No, la verdad es que no sé si hace falta un café. Yo en todo caso creo que ni siquiera a mí, a Felipe Solá, al Vasco de Mendigura, a los que de buena fe confiaron en lo que yo había avanzado y votaron ese blanqueo. Les tiene que pedir disculpas. Cierro con esta última. ¿Qué es la entelequia para la política argentina de Estados Unidos? O sea, ¿qué pensás vos de Estados Unidos? ¿Qué tipo de relación crees que tiene que tener Argentina con los Estados Unidos? Cerrámelo así. Estamos en Amchang, ¿no? Estoy... No, está claro que no soy tal vez el más objetivo en el planteo de relación que tiene que tener Argentina con Estados Unidos porque hace 20 o 25 años planteo que tiene que ser una relación sólida. Estoy convencido además que la seguridad del continente, la convicción democrática de los países y sobre todas las cosas la convergencia económica que pueden lograr Argentina y Estados Unidos de alguna manera nos hace aliados y socios estratégicos y además nos permite plantearnos en la idea del continentalismo con una mirada hacia el resto de los continentes para que esa de alguna manera esa sinergia que podemos lograr en materia económica se transforme en potencia para el continente y en mejor calidad de vida para la gente que vive en nuestro continente. Te agradezco mucho en nombre de AMCHAM en nombre de todos ellos ha sido muy importante escucharte para sacar conclusiones a futuro y también transitar el presente. Le damos un aplauso a Sergio Massa. Gracias. Gracias.